Hola, ¿qué tal gente? Yo soy de Cabo Azul. Mi nombre es Pedro Carlos González Aracho. Estoy viniendo acá en Ciudad del Este para comprar otra vez la cubierta Equibri. Sale muy bien, tuve 102.000 kilómetros sin ningún problema y resiste mucho la cubierta. Yo hago mi viaje en 1.000 kilómetros semanal por el campo. Llevo mercadería 800 a 1.000 kilos y nunca tuve problema en eso. Legalmente vine otra vez a comprar porque resiste mucho la cubierta y casi nunca tuve problema en eso. Yo recomendaría que compre esa marca de cubierta porque sale muy bien y no tiene problema en nada. ¡Gracias!